¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Aquí vamos a hablar de cómo comprar casas feas, casas viejas, es un buen negocio. Y mira, casi siempre pasa que los que estamos en bienes raíces tendemos a olvidar las casas viejas o casas feas. Pasa muchísimo que una persona dice, oye, mi casa está bien fea, está bien vieja, pero la necesito vender, me urge. Y entonces muchas personas, muchos agentes de bienes raíces dicen, no, yo no la quiero, no me interesa, no te la vendo. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que la mayoría de los compradores no busca casas feas, casas viejas, quieren casas bonitas, listas para habitar. Pocos son los inversionistas que saben hacer negocios buenos con casas feas. Entonces decimos, pues yo tomo tu casa, le voy a dedicar tiempo, dinero y esfuerzo, no se va a vender, no, no me interesa, arreglala y luego ya me llamas. Pero si tú has hecho eso o has visto eso, no sabes el negociazo que te estás perdiendo. Así que en este video te voy a explicar qué negociazo se hace con casas viejas, con casas feas. Adelante, venga la intro. Pasé muchos años trabajando como ingeniero y me di cuenta que siendo empleado nunca iba a ser rico. Abandoné mi trabajo para buscar fortuna en bienes raíces. La verdadera pregunta es, ¿cómo ganar dinero en bienes raíces comentando desde cero? Este podcast fue creado para darte la respuesta. Unete y sígueme para que puedas aprender, aplicar y compartir las mejores técnicas para hacer dinero en bienes raíces. Descubramos juntos los secretos mejor guardados del maravilloso mundo de los bienes raíces. Mi nombre es Mario Esquivel y te doy la bienvenida a secretos para hacer dinero en bienes raíces. Una vez, una noche, yo ya estaba todo estresado hasta con miedo porque estaba recibiendo llamadas telefónicas, llamadas telefónicas, llamadas telefónicas de una persona. Era como 20 veces que me llamaba ese día. Contesté con miedo, casi temblando, Mario, necesito que se venda ese departamento, me urge. Era un amigo, resulta que un amigo compró un remate bancario en un departamento en Miscuac, en la calle Andrea del Sarto, en la Ciudad de México, a tres cuadras del metro Miscuac, muy bien ubicado. El problema es que como fue remate bancario y tuvieron que sacar a la gente que vivía ahí, lo destrozaron. Cuando se lo entregaron, yo lo acompañé, entramos al departamento, yo me quedé asustado. La puerta rayada, rota, se llevaron muebles de baño, arrancaron los cables de luz, le dieron en la torre a las instalaciones, la cocina la destruyeron, todo. Incluso en una pared pusieron con grafite unas groserías. O sea, horrible. Se fueron muy, muy sentidos las personas y se les quitaban con la propiedad. Entonces mi amigo, como metió todo su dinero al remate bancario, el remate bancario se paga de contado, no es con crédito ni nada, no tenía dinero. Y me llamó y me dijo, ¿sabes qué Mario? Véndemelo así como está, no me importa, necesito recuperar esa lana, yo tengo unos compromisos acá, véndemelo como está. Le dije, oye, es que no se va a vender. O sea, ya me la sé, la gente no quiere andar remodelando, o sea, apenas si tienen dinero para pagar el enganche, para pagar la escrituración y todavía quieres que lo remodelen, pues así no, no, véndelo, pues órale, vamos, ¿no? Y pues dicho y hecho, no se vendía, no se vendía, mi amigo, sobre mí, sobre mí, sobre mí, ¿no? Entonces me puso así tan, en un estado, pues digamos que, este, ya con ganas de vender lo que le dije, a ver, ese departamento no se va a vender ya, o sea, está súper ubicado, está muy bien, está muy buen precio, incluso estás dando barato abajo del precio de mercado. Ha ido muchísima gente a verlo. El problema es que dicen, sí, no importa, como lo van a comprar con crédito, cuando llegue el valuador, no se los autoriza. Ya han rechazado como 10 veces este departamento. Entonces le dije, a ver, yo te lo voy a remodelar. No tienes dinero, yo lo voy a remodelar, con tal de venderlo, ¿no? Y dije, bueno, pues te voy a cobrar más comisión, ¿no? O sea, tú me vas a pagar el 6%, te voy a cobrar un 10%. Pero dije, no, a ver, ¿sabes qué? Cuando lo empecé a remodelar y vi que la gente sí lo quería, dije, a ver, mira, y también lo vi a él un poquito asesperado, le dije, a ver, si yo te lo pagara mañana, ¿cuál es el precio mínimo, mínimo que recibirías? Mínimo. Y me dice, ¿sabes qué? Un millón ochocientos. Perfecto, un millón ochocientos. Ok. Dije, ok, yo lo voy a remodelar. Yo lo voy a poner en mi dinero. Lo que yo me gasto es mi problema, a ti no te importa, pero yo lo voy a vender. Y a mí dame chance de que la diferencia, lo que yo le saque es para mí. ¿Va? Va, ok. Y entonces, ya, yo hice la remodelación, todo. Y le empecé a mandar fotografías, le empecé a mandar videos a los clientes que ya habían ido, ya están muy interesados, y lo vendí rápido. El departamento, el precio que yo le di a mi amigo un ochocientos, el departamento se vendió en dos millones cuatrocientos. Más o menos le metí dos, dos cincuenta remodelación, entonces ahí estuvo la diferencia. Ok, esa diferencia para mí. Claro, cuando mi amigo recibió el dinero, porque obviamente el dueño de la propiedad recibe el dinero, y en ese momento yo no tenía el contrato ni nada, si no lo hice de palabra, pues ya me puso gestos, ¿no? Ya no me lo quería como quedar, me lo quería pagar, pero finalmente terminó pagando, ¿no? Entonces, ahí yo me di cuenta de la gran oportunidad que hay en estas propiedades cuando las comercializamos y las remodelamos sin comprarlas. Y entonces que dije, pues vamos a hacer de esto un modelo de negocio, ¿no? Vamos a empezar a hacer este modelo de negocio en casas que estén feas, que estén viejas, porque hay una gran ganancia, ¿no? Y la verdad está bastante bien, sobre todo porque están bien ubicadas. Y entonces, ahí yo empecé a repartir volantes. En ese entonces, hace años, yo repartía volantes, mandaba imprimir hojas volantes, que decían, compro casas viejas, compro casas feas, y mi número telefónico, y mandaba una persona, un cuate que los repartía, los metía debajo de las puertas, y los pegaba en los postes así con un diurex, y ahí iba, ¿no? Y me llegaba mucha gente justamente con casas viejas, con casas feas, y yo ya veía, oye, esta está bien ubicada, esta le metemos menos, esta le metemos más, y empezamos a hacer negocio, ¿no? Ahora, hoy en día, ya con la plataforma Círculo Internacional, ese modelo de negocio que te estoy explicando, lo trasladamos aquí en línea, ¿no? Y ese volantito que yo repartía, y que me hizo ganar mucho dinero, ahora lo hacemos virtual, pero es lo mismo, es lo mismo, es un volante virtual. Aquí en la pantalla puedes ver nuestro volante virtual. En la plataforma Círculo Internacional de Bienes Raíces, metemos este volante, que es compramos casas viejas o feas, en vez de meterlo abajo de las puertas, en los buzones de las casas, o irnos a la calle a pegarlo con diurex, lo metemos a internet, lo metemos por Facebook y por Google, y estas plataformas lo hacen llegar a las personas que están buscando vender su casa, ¿no? Cuando una persona, que ya ha sido rechazada muchas veces por algunos clientes o por algunos agentes de bienes raíces que no quieren vender su casa vieja, nos encuentran a nosotros con la propuesta de valor, entonces, de inmediato nos llaman. Y esto nos ha traído muchísimas oportunidades de negocio. Hemos cerrado operaciones en modelo de propiedades, muchísimo, simplemente haciéndoles llegar este volante a todas las personas que estén interesadas. Y esto es a nivel nacional, o sea, puede ser a nivel internacional, pero nosotros lo hacemos a nivel nacional. Tú puedes estar aquí en Ciudad de México y te llega una casa para remodelar en Monterrey, o en Guadalajara, o en Querétaro, o en Mérida, y entonces puedes cerrar el negocio en todo el país. Hay muchísima oportunidad y muchísimas propiedades que están listas para remodelarse o para cambiarse, etcétera. Por ahí tengo otro video donde explico qué negocios se pueden hacer dependiendo del uso de suelo. Pero es muy importante que tú como emprendedor en bienes raíces, emprendedor en general, emprendedor en bienes raíces, que aprendas a atraer clientes. Los negocios, el negocio de bienes raíces, todos los negocios, pero el negocio de bienes raíces es de clientes. Tú no tienes un negocio si no tienes propiedades, si no tienes personas que quieran tu servicio. Puedes tener un muy bonito logotipo, puedes tener muy bonitas tus oficinas, tus instalaciones, pero si no tienes gente, no tienes clientes que estén firmando contratos, que tengan propiedades, gente que ya esté dispuesta a comprar las propiedades, no tienes un negocio. Y la mejor forma de tener un negocio es haciendo que las personas vean tu publicidad. Miren la pantalla, por ejemplo, aquí en la pantalla. Vamos a ver, mira la publicidad que hay. Exactamente, ahí ya podemos ver. Este volante está enfocado directamente a las personas que tienen una casa vieja. A lo mejor tú estás vendiendo una casa nuevecita, pues no te interesa, no me llamas, me explico, pero si de mil personas que ven esta publicidad en una semana, por ejemplo, mil personas en una semana, de esas mil personas, diez personas, estoy hablando del uno por ciento, diez personas tienen una casa vieja, me van a llamar. Y de esas diez personas con una casa vieja, si yo cierro dos negocios, dos negocios, dos contratos, y vamos a suponer que el promedio sea cuatrocientos mil pesos de ganancia, ochocientos mil pesos de contratos de negocios en una semana. En una semana. Imagínate el poder de la plataforma, el poder del marketing. Y esto trabaja veinticuatro horas, siete días de la semana, todo el tiempo, todo el tiempo está trabajando y no, o sea, básicamente son procesos automatizados. Por eso hay que entender que los negocios, toda la tecnología, todo el internet ya cambió los negocios y bienes raíces no es la excepción. La gente que está en bienes raíces, los emprendedores que están en bienes raíces o los que quieren entrar en bienes raíces, tienen que tener herramientas tecnológicas, si no, se quedan fuera de la jugada. Ya no es momento de estar repartiendo volantitos como hace años yo lo hacía. Ahorita, internet, te posiciona y te posiciona muchísimo. Entonces, si tú estás interesado en hacer este tipo de negocios, en aprenderlo de forma profesional, únete al Círculo Internacional de Bienes Raíces. Es una plataforma web que ayuda a las personas a abrir sus negocios de bienes raíces, tal cual, te brinda a ti, te entrega herramientas de marketing, te entrega mentoreo constante, te entrega imagen corporativa, presentaciones de venta, procesos de negocio para cerrar este tipo de tratos en bienes raíces y muchísimas cosas más. Esta comunidad está creciendo cada vez más, en este momento somos más de 500 franquiciatarios en nueve países que estamos haciendo negocios con casas viejas, con casas feas, con casas nuevas, con muchos modelos de negocio dentro de una plataforma utilizando la tecnología para crecer financieramente y transformar nuestras vidas. así que, si quieres emprender bienes raíces, por aquí abajo busca un link, pide información de la plataforma Círculo Internacional de Bienes Raíces y espero verte ahí para que tú seas el siguiente caso de éxito que publique, que gane 400, 800, un millón con su primera remodelación. ¿De acuerdo? Nos vemos ahí, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.